Cariñoso y amante de Dios, que moras en los cielos. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre. Hemos venido a adorarte. Hemos venido a estudiar tu palabra. Permite que el Espíritu de Dios sea derramado sobre este lugar. Abra nuestros corazones. Para que al estudiar tu palabra, nuestro Dios, esta nos capacite y nos haga coherederos con Cristo Jesús. Danos tu bendición en esta mañana. Te lo imploramos en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Agradezco a mi Dios en esta mañana el privilegio que me da. De estar frente a ustedes para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño en alguna ocasión? Todos. Yo recuerdo que mi madre me decía, hijo, cuando ya fui un profesionista. De pequeño tuve muchos problemas para poder estudiar. Pero cuando fui un profesionista un día, llegué a casa, o llegamos a casa mi esposa y yo. No teníamos hijos. Y mamá me dijo, yo tenía un sueño para ti. Y parece, dice, que lo estás cumpliendo. Nunca me contó el sueño. Pero quiero agradecer a Dios en esta mañana por el privilegio que nos da de tener sueños. Y en esta mañana vamos a hablar precisamente de un sueño. Daniel y sus compañeros se acababan de graduar de la Universidad Babilónica. Habían pasado ya tres años. Estamos hablando del año 603 antes de Cristo. Lo habían hecho, habían presentado sus exámenes escritos y lo habían pasado muy bien. Habían hecho su tesis. Los sinodales los habían graduado con honores. Pero faltaba un encuentro y este era con el rey. Y quiero invitarles a quebramos nuestra Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Miren lo que dice. Cumplido el paso fijado por el rey Nabucodonosor. Y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales lo llevó ante su presencia. A la presencia del rey. Verso 19. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No encontró a nadie que los igualara. De modo que los cuatro entraron a su servicio. Verso 20. El rey los interrogó. Y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento. Los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su rey. Se presentaron ante el rey y pasaron la prueba con éxito. De ahora en adelante, pertenecían a la clase de los caldeos. Una clase especial. Estaban en esa clase tan especial cuando en el reino, en Babilonia, en ese poderoso reino. En este sueño, ocurre un acontecimiento de repercusiones tremendas. Nabucodonosor se encuentra atrapado por un sueño. Que lo deja sumido en la confusión. A él y a todo su reino. En la actualidad, podríamos remontar el significado de dicho sueño. A las capas profundas del inconsciente. O a los días de la niñez cuando soñábamos. O como el resultado de una suculenta cena que la noche anterior tuvimos y soñamos. Sin embargo, en aquel entonces, particularmente en Babilonia, la sociedad recibía los sueños como si fueran mensaje divino. Y a veces hasta lo compilaban en libros de sueños. La gente en ocasiones, llegaba a pasar los babilonios en ocasiones. Llegaban a pasar la noche entera en un templo. A fin de recibir supuestos sueños divinos. La Biblia dice que en Nabucodonosor, vamos a Daniel 2, 1. Se perturbó, tuvo un sueño. Y su espíritu se le perturbó. Y saben, se le quitó las ganas de dormir. El verbo tipaem, utilizado aquí, expresa los sentimientos del rey. Y deriva de una raíz cuyo significado es el golpeteo de los pasos. Esto es semejante a lo que habría podido ser el sonido del corazón del rey. Cuando quería recordar el sueño, el corazón le palpitaba. Nabucodonosor, queridos, estaba interesado, no solo en el significado del sueño, sino en su contenido. Mira lo que dice Daniel 2, 3. Vamos allí. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber que el sueño. En otras palabras, tuve un sueño que me tiene preocupado. Y quiero saber, dijo Nabucodonosor, a los caldeos, a todos los que estaban frente a él. Quiero saber lo que significa. Mi corazón late por el conocimiento de este sueño. Así que en esta mañana, me propongo con ustedes estudiar tres puntos para resaltar la capacidad que solo Dios puede dar a sus hijos, no a nadie más. Tres puntos de Daniel, capítulo 2, para darles la capacidad a sus hijos. El primero, el sueño se olvidó, o un sueño fugaz. El rey Nabucodonosor recuerda haber soñado algo y percibe su importancia, pero se ha olvidado del contenido. Y saben, aquí hay una paradoja extraña. En efecto, sin Nabucodonosor no pudo recordar el contenido. ¿Cómo podía percibir su relevancia? Pero por el hecho que el sueño se repitió varias veces, porque Daniel, capítulo 2, versículo 1, dice, sueños en plural. Esta recurrencia del mismo sueño es extraña. Y el mismo hecho de olvidárselo constantemente es suficientemente para decirle al rey o darle una alerta de que el carácter del sueño era extraordinario. Pero todavía tengo una pregunta más para ustedes. Si Nabucodonosor soñó varias veces y ha comprendido su importancia, ¿Cómo es que el sueño se le olvidó? La primera explicación, y me aventuro a decir que es psicológica, yo no soy psicólogo, que el rey borró su sueño precisamente porque se sentía abrumado por él. Esto indica que el rey comprendía el mensaje divino y que este era aterrador. Reprimió el contenido de la visión para escapar de una realidad que sentía que era amenazante. Daniel mismo más tarde confirmará este primer nivel de explicación cuando le anuncia a Nabucodonosor el sueño al rey. Mira lo que dice el versículo 30 de Daniel 2. Ve allá conmigo. Versículo 30 de Daniel 2. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Queridos, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dios mismo pudo haber originado la amnesia. Los babilonios consideraban que el acto de olvidarse de un sueño ya era una señal de que tenían una fuente divina. Decían los babilonios, si un hombre se olvida de su sueño, esto quiere decir que su Dios está enojado con él. Los mismos caldeos hacen alusión a esto. Ve el versículo 10 de Daniel 2. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombres en la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y mira, e incluso admite en versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar el rey. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. De hecho, queridos, solo una revelación de lo alto aclararía el sueño de su gobernante. Daniel mismo le advierte al rey. Versos 27 y 28 de Daniel 2. 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar. Versos 28. Pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios. Y ahí le ha hecho saber al rey, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión es que has tenido en tu cama. Qué tremendo. Precisamente, el hecho de que el rey se olvida del sueño ofrece prueba de su origen divino. No es una fantasía subjetiva. El absus de memoria del rey, por lo tanto, se convirtió en un criterio de objetividad. Una prueba que le permita juzgar la competencia de los intérpretes de tu sueño. Por eso, el rey le dice a todos los sabios, caldeos, adivinos, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey no brinda ningún canal para que vayan por el camino. Nabucodonosor no se contenta con una simple adivinación. Quiere conocer la única explicación posible y verdadera de su sueño. Porque él siente que su sueño es una verdad única y específica. Verso 9, Daniel 2, miren lo que expresa. Si no me mostráis el sueño, una sentencia sola hay para vosotros. ciertamente preparar respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto, ¿qué pasa qué? Decidme pues el sueño para que sepa que me podés dar su interpretación. Tremendo. Nabucodonosor había entendido esto y en un destello de luz de repente se da cuenta de que los adivinos lo querían engañar. Entonces, la angustia que el rey sentía deviene en ira. En realidad, porque el rey teme, es por eso que amenaza a matar. La violencia y el enojo a menudo expresan angustia y temor. Por el carácter desproporcionado de su castigo confirma ese diagnóstico. Mira lo que dice el versículo 5 de Daniel 2. Verso 5 Daniel 2 Respondiendo el rey dijo a los caldeos el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas que dice serán convertidas en qué? En muladares. Qué tremendo. El rey Nabucodonosor no está bromeando. Nadie se atreve a ignorar sus amenazas. Los asidios y los babilonios eran bien conocidos en el mundo antiguo por su crueldad. Cortar en pedazos los cuerpos de los enemigos y quemar sus casas era una práctica común en la antigua Mesopotamia. Todos deben tomarse en serio la ayuda del rey. Esta no perdona a nadie dado que los caldeos son charlatanes y menterosos el rey hará todo lo que los sabios hará que todos los sabios sean ejecutados. Pero mira sucede algo especial y Daniel 2 habla de manera especial de la oración de Daniel. Daniel dice vamos a leerlo capítulo 2 verso 14 al 19 miren lo que expresa consintió pues con ellos en esto Daniel 2 14 perdón entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia habló y dijo a Ariok capitán del rey ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo sabiado a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey luego se fue a Daniel a su casa e hizo saber lo que Ananías Misael y Azarías a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios de quien al segundo punto y voy rápido porque el tiempo me está ganando oración por una revelación algunos jóvenes piden señor dime con quien me voy a casar y yo lo hice cuando era estudiante pero la oración es algo muy similar Daniel responde dice la palabra de Dios a la furia del rey con que sabia y prudentemente cuando el comandante de la guardia quería matar a los caldeos fue inteligentemente le preguntó y escuchen bien las dos reacciones opuestas caracterizan al rey y al profeta a lo largo de todo el libro de Daniel Daniel se retira con sus amigos y ora al Dios del cielo y al mismo tiempo le pide a sus amigos que oren por las misericordias del Dios del cielo en cuanto al sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios esta es la primera oración del libro de Daniel no es una fórmula dictada por el hábito de un culto diario ni por un ritual automático el profeta escribió no la escribió solamente para complacer a una congregación tampoco brota de una noción supersticiosa para de cuantos adorna una oración para tener la probabilidad de alcanzar al trono de Dios no sino que es un grito de súplica tensa y ronca la oración de Daniel es una súplica de una oración tensa y ronca porque frente a Daniel tenía la eminente muerte de él y de sus compañeros su oración por lo tanto la oración de Daniel espera una respuesta no por obligación sino por recibir una respuesta divina no voy a sujetar o reducir la oración a un simple ejercicio de piedad que de alguna persona o que alguna persona le satisfaga tampoco son una necesidad básica de una persona la oración queridos esencialmente es un encuentro con alguien divino le hablamos o Daniel le hablaba a un Dios vivo que le respondería y por supuesto el Dios del cielo le responde mira lo que dice el versículo 19 de Daniel 2 verso 19 entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo a Daniel a quien al Dios del cielo el profeta queridos reconoce el profeta reconoce el mecanismo detrás de la revelación no se obtiene acceso a los secretos divinos a través de la práctica de técnicas especiales o a causa de habilidades intelectuales o de una literatura superior porque dice el verso 30 mira lo que dice el verso 30 y a mi me ha sido revelado este misterio no porque en mi haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de que de tu corazón Daniel comprende que la respuesta a la oración no depende de quien esté orando el pasaje también menciona que sus compañeros lo estaban haciendo no él entiende que no la respuesta a la oración no depende de la persona que está orando el proceso de la oración tiene una orientación de arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba aquí estriba la diferencia entre la oración de Daniel y la oración mágica de los caldeos para los caldeos todo ocurre abajo en el nivel técnico por eso se insiste en saber el contenido del sueño para ellos es inconcebible el acceso a los a los reinos divinos ya que los dioses no tienen su morada con la carne lo aceptaron pero escúchame bien pero para Daniel por el otro lado no necesita los datos del sueño para declararlo porque que su Dios se los revelará mira lo que dice el verso 28 pero hay un Dios en los cielos que revela que los misterios ese Dios le ha mostrado a usted le decía Daniel al Rey lo que tendrá lugar en los días venideros estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía es interesante notar que después de la expresión Dios del cielo esta es una frase clave en todo el libro y generalmente está asociada con la palabra secreto para los caldeos pero los caldeos lo entienden en el sentido negativo como secretos guardados en las esferas divinas mientras que Daniel lo aborda en un sentido positivo como secretos revelados por el Dios del cielo cada vez que aparece esta asociación se enfatiza la participación de Dios en la historia el Dios de Daniel en contraposición con el Dios de los caldeos no permanece aislado o indiferente a los acontecimientos humanos al contrario queridos el Dios del cielo no solo controla la historia sino también revela los secretos Él es el Dios que desciende y se comunica con su pueblo una vez consolidado este pedido ahora Daniel da las gracias el profeta bendice al Dios del cielo mira lo que dice el versículo 20 y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría pero también Daniel lo bendice porque ha descendido y le ha dado lo que era inherentemente suyo mira el verso 23 a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me ha dado sabiduría y fuerza y ahora me ha revelado lo que te pedimos pues nos ha dado a conocer el asunto del Rey este eco queridos son atributos divinos que Dios presenta como dones a la humanidad nos recuerda la dependencia que Daniel tenía de Dios al agradecer Dios Daniel reconoce que ahora posee el secreto del Rey que su oración no fue en vano pero la revelación además es una gracia de Dios algo dado independientemente del esfuerzo de Daniel de hecho la revelación del significado del sueño le salva la vida al profeta pero eso es de importancia secundaria y ni siquiera es mencionado en la oración de agradecimiento de Daniel ¿por qué? porque la respuesta de Dios abarca más que el destino del profeta lo que importa no es el destino del profeta sino el destino del mundo miren lo que le dice Daniel al Rey verso 28 lo que te ha mostrado lo que ha de acontecer en los posteros días y la salvación de Daniel del Rey viene en el versículo 30 para que entiendas los pensamientos de tu corazón y en este sentido la oración de Daniel es una verdadera oración porque no tiene un objetivo personal sino que es ofrecida al servicio de Dios de la humanidad y de la historia en vez de llamar a Dios desde abajo la oración es ofrecida para que se haga la voluntad de Dios y esencialmente un profundo anero por el reino de Dios detrás de ese secreto existe un deseo más profundo por el reino de Dios aquí en la tierra de modo que debemos comprender queridos que el sueño profético de Nabucodonosor que anuncia el reino de Dios como respuesta de la oración de Daniel el capítulo 2 lo que resalta en forma especial es la oración de Daniel y termino porque tengo 3-4 minutos el sueño de los reinos es el tercer punto las primeras palabras de Daniel 2 insinúan la naturaleza profética del sueño de Daniel el verbo has es traducido como mirar es el término técnico en la Biblia para designar la visión profética en nuestro pasaje el verbo bosqueja dos escenarios en el sueño el primero 2-31 dice tú rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen va narrando pero escúcheme pero escúcheme bien en este en este pasaje tú veías presenta una imagen de proporciones tremendas gigantescas de cuatro metales de valor decreciente desde la cabeza de oro hasta los pies de hierro y de barro cocido el segundo está en el versículo 34 ve conmigo estabas mirando presenta la destrucción de la estatua por parte de una piedra cortada que se convierte en una inmensa montaña que llena toda la tierra el sueño queridos va más allá del rey Nabucodonosor y su reino y así se extiende del presente al futuro hasta el fin hoy es posible ir en retrospectiva seguir la mirada del profeta a través de la historia podemos elaborar una explicación del sueño en paralelo con el con el devenir de la historia corroborando siempre el testimonio del profeta con la realidad histórica el lenguaje de la visión queridos para este momento a Nabucodonosor se le aclara es bastante explícito para el rey lo más probable es que los astrólogos hubiesen podido descifrarle una vez que supieran su contenido porque la cultura del antiguo oriente utilizaba la estatua de un ser humano para representar el destino de la humanidad los astrólogos egipcios la empleaban especialmente es más el número cuatro era tan significativo dado que los antiguos lo utilizaban para simbolizar las dimensiones terrestres el sueño sugiere dos órdenes pues el orden terrenal de los metales de una estatua en cuarenta y un palabras hebreas y el orden de la piedra de Daniel del versículo treinta y cuatro y treinta y cinco en cuarenta y nueve palabras hebreas la única cuestión queridos ahora abarca el significado de los cuatro metales y la piedra que fue desprendida que devoró todo el espacio anterior regido por los metales vino esa piedra y esa piedra fue enviada por no una mano para implantar el reino eterno de Dios mi oración en esta mañana es que usted y yo entendamos lo que entendió Daniel en aquella visión que fue y le explicó al reino a Bocodonosor y nosotros entendamos que viene un reino y es el reino de Cristo Jesús y ese reino nunca terminará que Dios nos bendiga para que estemos en ese reino a Bocodonosor a Bocodonosor a Bocodonosor